Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de más que política, acercan ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella política que se genera en los 21 municipios de esta isla de Gran Canaria. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte en el municipio de Valsequillo y para ello tenemos con nosotros al concejal electo del Ayuntamiento de Valsequillo por el Partido Socialista Obrero Español, don Víctor Manuel Navarro Delgado. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Pues bien, después de la toma de posición del pasado sábado, pues ya asumiendo este nuevo reto desde la situación que nos ha tocado, que en este caso pues hacer política desde la oposición, pasó más a lo que era el Partido Socialista en la legislatura anterior, que era hacerla desde la gran curva, desde no tener representación ni siquiera en el pleno, pero esta vez estamos ya dentro con ese pie y con esa mano dentro del pleno municipal, en este caso la oposición. Un paso adelante con la obtención de ese concejal, que es la presencia de usted en el salón de pleno. Así es, el Partido Socialista hacía ocho años, dos legislaturas que no tenía representación en el consistorio. La última persona que estuvo ahí fue Juan Afonso, entró en el año 99 hasta el 2007, año en el que perdimos la concejalía por muy pocos votos, la verdad, y hasta la fecha pues no teníamos representación desde el 2007 hasta el 2015. 2015 que, bueno, una valoración magnífica en cuanto al resultado y al resultado obtenido por el Partido Socialista por ese aumento tan significativo de los votos en estas elecciones. Hemos pasado de 275 votos aproximadamente a los 650. Y, bueno, antes que nada, también, antes de seguir, pues agradecer a todas las personas, a esas 650 personas que han querido dar la confianza al Partido Socialista para que en esta legislatura estemos ahí. Por tan solo 26 votos no hemos obtenido un segundo concejal, pero, bueno, muy agradecidos por esa confianza y por ese esfuerzo que han realizado para que nosotros podamos estar ahí. Hombre, cuando se queda en puerta de ese segundo concejal, se le queda ese sabor agridulce. Siempre se queda así, cuando están pocos, el poder haber hecho un poquito más. Sí, ese mismo día hay un sabor, como usted dice, agridulce, pero también a la vez de alegría, porque era recuperar y con creces una participación dentro de ese ayuntamiento, además convirtiéndonos en una de las llaves posibles del gobierno, puesto que con ese concejal que conseguíamos se lo arrebatábamos al grupo APA en comparación a la legislatura anterior. Se planteaba, en este caso, por parte del grupo que va a estar gobernando minorías de diferentes pactos, entre ellos entraba el Partido Socialista. Sí, había cinco formas de gobierno para el ayuntamiento después de los resultados electorales del pasado mayo, de los cuales el PSOE solo dependían dos, en su caso, no es que dependieran, sino el PSOE entraba en dos variables. La variable de un pacto con el partido que más votos había sacado y más concejales había obtenido, que es el grupo APA, y una alianza a tres, un tripartito con Azaba y Partido Popular. La segunda opción, el tripartito era descartado en cuanto al posicionamiento de la Asamblea Valsequillera, fue de no pactar con nadie, sino gobernar en caso de obtener mayoría. Y por ello ya solo nos quedaba el camino de un pacto con el grupo APA para poder formar gobierno y que se contase con el PSOE. Habían otras tres fórmulas, que era un pacto ASBA-PP, PP o un pacto ASBA-ASABA, o un gobierno de minoría, que parece que de momento es lo que se ha decantado el grupo APA, que es el que más concejales tiene. ¿Qué línea se va a marcar el Partido Socialista en estos cuatro años? Bueno, la línea a seguir es la de atención total a los ciudadanos y a las ciudadanas del municipio, con una fiscalización y un seguimiento continuo a la política que se pueda estar haciendo desde el grupo de gobierno, en donde, claro, un gobierno en minoría, pues tendrá que ser un gobierno de participación y diálogo entre todas las fuerzas políticas y ahí estará el Partido Socialista aportando sus ideas, aportando sus propuestas de soluciones, escuchando a la gente, llevando al ayuntamiento todas aquellas propuestas que desde el partido se consideren oportunas, siempre consensuadas con la gente del pueblo, y así desarrollar una política participativa, una política activa, aunque sea desde la oposición, pero siempre cerca de la gente. ¿No va a ser unos cuatro años duros para el grupo de gobierno? Hombre, un gobierno en minoría hemos visto como en otro ayuntamiento se ha convertido en auténticos infiernos. Está claro que si el grupo de gobierno no opta por la cercanía con todas las fuerzas políticas, el diálogo, el consenso, la participación, se hará un gobierno muy inestable. Ya nosotros advertíamos, tras los resultados, incluso antes de las elecciones, que un gobierno en minoría sería un gobierno inestable para el municipio y que al final quien pagaría los platos rotos de todos ellos serían los ciudadanos. No es lo que quiere el Partido Socialista, el Partido Socialista quiere un ayuntamiento sólido, un ayuntamiento estable, y para ello el mayor esfuerzo lo tendrá que hacer el grupo de gobierno, porque tendrá que de alguna forma aceptar todas aquellas propuestas que se dan desde los distintos grupos de la oposición para sacar sus propuestas adelante. En este caso del Partido Socialista con ese crecimiento que dentro del seno del Partido Socialista como se vivió en su comisión. Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, ya les digo, con ese medio sabor agridulce en cuanto a que por muy poquito no tuvimos ese segundo concejal. Nunca en la historia de Valsequillo el Partido Socialista había sacado tantos votos. Una explosión de alegría por un lado, y después viendo también que éramos el único partido que crecía en votos, todos los demás partidos, los otros tres que ya estaban perdían votos, además números importantes para lo que es un municipio. El otro partido que crecía era Unidos, que no consiguió representación, un partido que no tenía y se quedó cerca, en torno a los 90 votos. Pero vamos que la crecida de los 400, cerca de los 400 votos del Partido Socialista ha sido lo más notorio en cuanto al resultado de las elecciones. Y bueno, la verdad que ha sido increíble el recibimiento que hemos tenido por parte de los demás grupos políticos en el día de la investidura del Pleno. Y bueno, vamos a ver si ahora somos capaces de, con que solo tengamos un concejal, que la gente del municipio visualice el trabajo que estamos haciendo, estemos donde estemos, y en la parte que nos toque estar estos cuatro años, la legislatura cuatro años en gobierno minoría, pueden pasar muchas cosas, vamos a ver al final hasta dónde podemos llegar. Pero en este caso incluso el Partido Socialista, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, jugó con ese desgaste que haya a nivel nacional de estas dos formaciones políticas, dos formaciones políticas mayoritarias, y el crecimiento se ha visto en varios municipios de esta isla de Gran Canaria, en Barceguillo, en Telde, en Santa Lucía, en San Bartolomé. Sí, sí, en algunos otros más. En Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas, aún perdiendo algo de votos, hemos conseguido tener la alcaldía, en la aldea. La verdad que ha sido un momento en el que la ciudadanía, y más en Gran Canaria, pedía cambios. Era una isla donde el Partido Popular prácticamente pintaba de azul el mapa territorial de Gran Canaria, y donde por su gestión y por su marca caduca en cuanto a los resultados después de haber estado gobernando, pues la sociedad muestra su intención de querer un cambio y de querer alianzas, porque vemos que han disminuido las mayorías obtenidas en cuestión a las legislaturas anteriores y a las que vamos ahora a asumir. Y bueno, ahí ha estado el Partido Socialista con planteamientos coherentes, cercanos a la gente, con políticas de izquierda, que hacen que se puedan buscar alianzas de una forma más cómoda que otros partidos que cuestan más acercarse. El Partido Socialista en la legislatura anterior, antes era más que tenía dos alcaldías y gobierno compartido, bueno, dos alcaldías que eran Teror y Aruca, gobierno compartido en Galdar, y ahora vemos como tenemos seis alcaldías, seis, siete alcaldías, si no me fijan a la mente, y gobierno en 11 municipios. Por lo que, lógicamente, el Partido Socialista en Gran Canaria está de... ...de Norahua del Congreso... ...de poder... ...de poder... ...de poder... ...de poder... ...de poder... Ya casi con toda la seguridad, a falta de que los partidos políticos acepten las propuestas del pacto que han llegado a las mesas de negociaciones y a su vez en el gobierno de Canarias que parece que todo va en sintonía con Coalición Canaria para poder conformar un pacto y gobernar el gobierno de Canarias. Algo que en este caso podría ser bueno también para Balsequillo que el Partido Socialista estuviese en el gobierno porque habría una conexión de información y de datos directos en cuanto al municipio. Nosotros vamos a desarrollarlo de todas formas, no porque estemos en la oposición nos vamos a quedar quietos. Todo lo que sea bueno para Balsequillo será propuesto al grupo de gobierno y al pleno para que aprovechar que el Partido Socialista está ahí y podamos desarrollar el municipio y aprovechar los fondos que se puedan destinar para... Por lo cual detectamos que por su palabra que va a tender puente, aunque no esté en el gobierno del municipio de Balsequillo, pero sí velando por el interés de los ciudadanos, de los vecinos y vecinos de Balsequillo, tenderá esos puentes en las instituciones donde está la representación del Partido Socialista. Por supuesto que tendremos puente, los hemos tendido aunque no hayamos estado ni siquiera en el pleno, llevamos cuatro años trabajando, apoyando aquello que era necesario para el municipio y también criticando y poniéndole la tilde en aquellas políticas que entendíamos que no eran buenas para el pueblo. Aunque tendamos la mano, lógicamente estaremos expectantes y estaremos muy cerca y siguiendo la política municipal porque ante cualquier planteamiento que no sea bueno para el municipio y para los ciudadanos, pues ahí estará el Partido Socialista para no votar a favor o para criticar aquello que considero oportuno. No es un planteamiento de estar totalmente de acuerdo con todo aquello que se haga, sino más bien jugando o estando expectante a aquellas políticas que pueda desarrollar el Ayuntamiento a partir de ahora. Por lo cual, ¿usted espera un cambio de actitud en la política en general? Sí, por supuesto. Yo creo que es un momento, ya lo decía en el día de la investidura del pleno, un gobierno minoriano que da otra salida para ser más o menos un municipio estable, entre comillas, que el propio gobierno sea el que tienda los lazos para llegar a los consensos. Lógicamente ellos son los que van a tener que tomar la decisión de qué es lo que se va a llevar al pleno por parte del gobierno. Y si no están reflejadas aquellas propuestas que realicemos los grupos de la oposición, lógicamente no lo apoyaremos. Sí sorprende, ¿no?, en cuanto a la política municipal, sorprende algunos planteamientos que se han hecho, sobre todo los cambios en los planteamientos que hacen partidos de la oposición que han estado enfrentados durante tantos años y que ahora parece que han limado las perezas y quieren tomarse la vida política de una forma más tranquila, más coherente y por el bien del municipio. Son planteamientos y esperemos que esos planteamientos de estos partidos políticos sean una realidad y que al final sean buenos para el municipio y hagan crecer y desarrollar el municipio en consonancia con los ciudadanos y con la gente. Por lo cual, ¿esa posición del no por el no con usted no va? No, no, nunca ha ido. No es algo que es nuevo para mí. La gente que me conoce y que me lleva siguiendo estos cuatro años sabe que yo el no por el no no va conmigo y desde luego con el grupo que me está apoyando. Al contrario, las cosas cuando se razonan y se ven que no quedan a veces otras salidas, vemos como hay determinadas decisiones que los gobiernos tienen que tomar porque se les aprietan las clavijas desde administraciones superiores y al final no te queda otra que desarrollarlo. Eso sí, habrá que aceptarlo de alguna forma, pero siempre donde sí sale el distanciamiento entre un planteamiento y otro es la forma de llevarlo a cabo, que ahí se hemos distanciado. En este caso, ¿no estará como liberado? No, no, yo seguiré trabajando, yo tengo mi trabajo y seguiré dedicando mi tiempo libre a hacer política. ¿Doble esfuerzo estos cuatro años? Llevo cuatro años haciendo ese esfuerzo, ese doble esfuerzo. Además, ya le digo, podríamos llamarlo triple porque si este doble, el anterior era triple porque no teníamos ni siquiera esa representación en el municipio. Llevábamos cuatro años al pie del cañón yendo a los plenos, yendo a la radio, yendo allá donde se nos invitaba, hablando con los vecinos, haciendo asambleas, caminando por la calle, presentando mociones en el ayuntamiento y todo ello sin tener ni siquiera un concejal en la oposición. Ahí está el premio. Ahí está el premio, sí, también. El premio viene también por el esfuerzo que realiza el grupo en su conjunto, no solo yo. La verdad que hicimos un proyecto bastante ambicioso, muy bonito, unas propuestas que hacía tiempo que no se veía este movimiento. Hemos despertado esa ilusión que decíamos en nuestra campaña, que era tan necesaria para el municipio. El sequillo se estaba apagando, se estaba desanimando, y había que recuperar la ilusión por desarrollar nuevas cosas. Y además no son nuevas porque no las hayamos inventado ahora, sino es recuperar la identidad del pueblo que tiene Valsequillo. La fuerza de la gente, Valsequillo es la fuerza de la gente, es una frase que nos ha acompañado en toda la campaña. Y la gente para que se active y se anime, pues tiene que ilusionarse. Por eso pedíamos al pueblo de Valsequillo que se ilusionase con nosotros para que se activasen esas políticas de participación ciudadana que identifican a Valsequillo como municipio creativo y cultural y, bueno, de la idiosincrasia propia del Valsequillero, el colaborar con su barrio, colaborar con su municipio y hacer que todo ese conjunto le dé un valor importante al municipio. En este caso, lo que es el panorama político está representado por cuatro formaciones políticas. Sí. Está ASBA, está ASBA, está el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista, sí. ¿Se quedan otras formaciones fuera? Sí, la única que se queda fuera de las que se había presentado es la de Unidos, que no obtuvo representación municipal. Se han quedado seis concejales de ASBA, tres del Partido Popular, tres de la Asamblea de Valsequillera y uno del Partido Socialista. Un hecho que hacía años, yo creo que el tiempo que yo recuerdo de seguir la política en Valsequillo, desde que era pequeño, el Partido Socialista o la situación que se está dando ahora... ¿Siempre he estado en el Partido Socialista? Yo siempre he estado en el Partido Socialista. Mi padre también estuvo en el Partido Socialista. Mi familia siempre ha estado muy cerca del partido. Y, bueno, es lo que un poco lleva a uno en la sangre, aunque nunca tuve ninguna presión familiar porque fuese este mi partido ni el otro, sino que lo he vivido muy de cerca. He estado siempre relacionado con gente del partido y al final uno siente los colores, como bien dice. Y orgulloso también de que la familia también siga estando en el panorama político, pudiendo desarrollar todas aquellas ideas que, de alguna forma, uno las fue engendrando desde niño y que ahora tienen la oportunidad de llevarlas a cabo. ¿Por qué dice usted por el panorama que estamos viviendo políticamente? ¿Los cambios y giros que dan muchas personas o algunas personas al nivel de la política? Sí, el tema es saber un poco lo que uno quiere. Cuando entro en política yo no miro ideales, miro dónde me puedo sentir cómodo para desarrollar la política y después en base a ello hay que saber jugar las cartas dentro de cada partido. Está claro que uno no llega a nada si no tiene apoyo. Cuando yo entré en política, pues los apoyos del grupo estaban muy reducidos y había todo un mundo por desarrollar. Era prácticamente un partido nuevo dentro de una estructura vieja como es el Partido Socialista, un partido con 136 años de historia. En Valsequillo estaba prácticamente virgen. Entré con siete afiliados, una estructura ya cansada de muchos años de trabajo y todo un campo por desarrollar en un partido en el que me sentía cómodo. No tenía por qué, en ningún momento me planteé hacer política desde otro partido. Uno lo lleva adentro y aquí me sentía cómodo para desarrollarlo. ¿En algún momento se esperaba cuando empezó usted en la política llegar a ser concejal? Hombre, lógicamente uno entra en política con ganas de llegar a lo más lejos posible. Hemos ido subiendo poco a poco y seguiremos, bueno, no perder la línea del crecimiento. Nunca pensé que el primer concejal del Partido Socialista costara tanto. Sabíamos que estaba en torno a los 400 JOTO y hemos obtenido un concejal con 650, muy cerca de ese segundo concejal. Cuando empecé no imaginé esta situación, pensé que iba a ser un crecimiento incluso más costoso. La suerte que he tenido y la verdad la suerte que ha tenido el Partido Socialista es contar con el grupo humano de gente que tiene detrás. Es un grupo joven, un grupo ilusionado, un grupo preparado y formado para desarrollar políticas en Valsequillo, que sabe perfectamente la realidad de sus barrios, la realidad de su pueblo y que tiene unas ganas enormes de cambiar las cosas en su municipio. Esto ha hecho que el partido, pues, en los últimos años haya tenido una explosión de crecimiento y de ideas importantes que parece que por fin el pueblo lo está viendo y se está viendo reflejado en este partido a la hora de desarrollar las políticas y sus planteamientos. Fíjese usted que lo difícil en política, o algunos políticos, y usted sabe muy bien, o lo ha podido ver la presencia de personas, de mujeres y hombres en la política, solo aparece en algunos cuando esa formación está en su apogeo, está en el gobierno, está en crecimiento y desaparece en los malos momentos cuando se está en la oposición, cuando no tiene representación, está roto con ese vínculo. Es lógico, cuando uno quiere trabajar con buena tendencia, con buenas ideas, se rodea de gente que transmite energía y que quiere volcarla al exterior, ¿no? Ha sido difícil, no ha sido un camino nada fácil. Ha sido, yo me hice cargo del Partido Socialista en Valsequillo a finales de 2010, a pocos meses, seis meses de unas elecciones, en donde sabíamos que obtener una representación iba a ser muy difícil, muy difícil, porque no había un trabajo constante, pero sí asumimos en ese momento que aunque la pendiente fuese bastante dura, era algo por lo que había que pasar esa travesía en el desierto, había que atravesar el desierto desde la nada. Y quizás empezamos muy pronto, no lo sé. Lo bueno ha sido la formación en el tiempo que hemos podido percibir en todo eso. No ha sido un camino fácil, pero la constancia, la ilusión, las ganas de sacarlo adelante, hace que se rompa ese mito o esa realidad en un partido en el que es, bueno, casi en un desgaste importante, como es el Partido Socialista, una marca en horas bajas, pero también un partido que en estos cuatro años ha sabido regenerarse, un partido que abre la mano y que empieza a cambiar las ideas, que empieza no solo a cambiar las ideas, sino a demostrarlo con gente joven y que Valsequillo no se iba a quedar atrás. Incluso Valsequillo puede ser también un buen reflejo de esa renovación del Partido Socialista, de esa apertura de gente que entra por primera vez en política y que quiera hacerlo desde nuestra sigla. Claro, con un trabajo importante por desarrollar en cuanto a que en Valsequillo, por ejemplo, no hay como en otras formaciones políticas esas manos que te quieren dirigir hacia un sitio y otro, sino todo un camino por dibujar, un camino por abrir, y que eso hace también que la gente joven, sobre todo, se sienta atraída, gente joven que vale y que tiene ganas de hacer cosas sin sentirse manejada. Para nada hemos tenido directrices de planteamientos políticos, para nada hemos realizado un programa que vaya dirigido a ciertas políticas ya enquistadas del municipio. Ha sido un programa totalmente nuevo, ha sido un programa que nace de la gente que entra, que conoce sus barrios, un programa compartido con la gente de los que siempre han estado en el partido, con algunos trabajadores municipales, con algunos barrios, y que nace también de esa fuerza de la ciudadanía. Hemos desarrollado dentro del programa, que tenía cuatro puntos fuertes, si quieren ahora los desarrollamos, pero uno de los puntos fuertes era un plan de barrio donde el Partido Socialista se comprometía a desarrollar un punto en el que fuese consensuado en una asamblea de barrio como realizamos. Sabemos que son demandas que llevan mucho tiempo, los vecinos pidiendo determinadas cosas en el municipio, prácticamente todos los partidos políticos llevan esas demandas en sus programas, pero el Partido Socialista se había comprometido a que una de esas demandas, consensuada además en la asamblea, saliese adelante con el Partido Socialista. ¿Cuál? Pues una en cada barrio, una en cada barrio. Además son demandas a veces que, sabiendo los tiempos que corren, con las dificultades económicas que atravesamos, y siendo además demandas históricas como puede ser la primera que me viene a la mente, fue la primera asamblea que hicimos en el barrio de Los Llanetes, donde la misma carretera por la que accedes es la de salida, una carretera de un carril bastante estrecho, además está en una ladera, y que en cualquier momento esa carretera, si sucediera algo, y ojalá que no pase nunca, pues iba a quedar cerrada y el barrio podía quedar incomunicado. Y llevaban años planteando una segunda carretera. Y incluso varias personas, sobre todo los más mayores, decían, sí, sí, es que estaba planteada por ahí o por allá. Y claro, ante esto nosotros decíamos, pero bueno, aquí no se ha traído nunca un proyecto donde se diga realmente por dónde va a pasar la carretera, donde se diga lo que va a costar esa carretera, cómo va a quedar, qué terreno va a afectar. Y ese fue el compromiso del Partido Socialista con el barrio de Los Llanetes, el más importante, llevar un proyecto al barrio de Los Llanetes con su carretera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Tenteniguada, con una cancha y un tanatorio también que querían hacer por allí. En San Roque también había otra carretera pendiente. Y después, muchos barrios también, las peticiones que hacían eran de mantenimiento. Los barrios en estos cuatro años han estado muy desatendidos, sobre todo los periféricos han estado muy desatendidos. Mantenimiento, piden mantenimiento. Pues vallados en las carreteras, algunos asfaltados, limpiezan sus calles. Compromisos simplemente que requieren atención y estar allí al lado de ellos y gestionar el ayuntamiento para que los barrios, pues la gente que vive allí se sienta atendida y escuchada, sobre todo escuchada. Por lo cual ahora desde la oposición va a regar y también que se lleve a cabo todo eso. Por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos. No vamos a pararnos en ningún momento. Además, ahora tenemos la posibilidad de tener más información, de estar más al día con las políticas que se llevan a cabo, incluso participar en las decisiones que se puedan tomar en cuanto al gobierno que se ha conformado. Ahí estaremos, por supuesto. Si hemos estado cuatro años luchando desde lejos, ahora que estamos cerca no vamos a perder el horizonte y vamos a seguir ahí cerca de la gente, desarrollando nuestras ideas y nuestras políticas siempre cerca de la gente. Actualmente, ¿dónde ve usted que hay que actuar, aparte de esos hechos puntuales en el municipio de Valsequillo? Mira, hay dos partes importantes que Valsequillo tiene que empezar a desarrollar. Por un lado, como ya hablaba, la parte de la participación ciudadana, el desarrollo de políticas que hagan participar a la ciudadanía y para ello es fundamental que Valsequillo recupere el tejido de asociaciones por los barrios, que incluso ha dado nombre hasta a un partido político. Era algo de la idiosincrasia, como decía antes, de la población de Valsequillo, el que la gente de los barrios se una para desarrollar no solo actividades o peticiones políticas, sino para dar vida a los propios barrios. Hay que recuperar ese tejido de asociaciones por todos los barrios y que sean ellos los que marquen las tendencias de las políticas de desarrollar en cada uno de esos barrios. Además, el movimiento asociativo que tiene Valsequillo, ya no solo en asociaciones vecinales, sino en asociaciones culturales, asociaciones juveniles, todo esto hay que ponerlo en valor porque es algo que identifica a los balsequilleros. Fíjate que las principales fiestas de Valsequillo nunca nacen desde la institución, nacen desde el movimiento vecinal, empezando de abajo hacia arriba, el encuentro multicultural de la barrera que se ha celebrado en los últimos años, la suelta del perro maldito, la fiesta del almendro a un flor, el encuentro del Día de las Tradiciones en Tenteniguada, en el rincón de Tenteniguada, el Día de las Brujas. Son actos característicos del municipio que nacen de la unión de la gente y que el Ayuntamiento tiene que de alguna forma seguir apoyando todo este tipo de iniciativas para que la gente se sienta realizada y se sienta, además, yo siempre lo he dicho que Valsequillo hay mucho talento y mucha creatividad y que esto hay que ponerlo en valor y potenciarse desde el Ayuntamiento, por lo menos tender lazos con toda la gente que quiera desarrollar actividades. Eso es un punto importante que vemos que se debe de potenciar para recuperar sobre todo la ilusión de que la gente quiera salir de su casa, relacionarse y darle vida al municipio. Y el segundo punto importante, no podemos dejar atrás que ahora mismo el principal problema de nuestro municipio y prácticamente de toda España es el desempleo y para ello hay que, aunque un Ayuntamiento no tenga las competencias específicas de generar empleo, sí tiene las competencias para dinamizar y desarrollar su municipio. Nosotros habíamos planteado un plan estratégico para el desarrollo integral que unía tanto agricultura, ganadería, turismo y todo el comercio, la industria, donde de alguna forma incentivar la participación de la gente también, donde se pudiese generar con el fin de generar empleo, desde incentivos fiscales a las empresas para que por cada número de desempleados del municipio contratado obtuvieran unos beneficios, desde crear una marca Valsequillo donde todos los productos, tanto agrícolas, ganaderos como artesanales, fuesen con ese distintivo, desde potenciar una oficina de turismo donde se pudiesen vender todos los productos del municipio, sobre todo los artesanales y, ya les digo, los ganaderos, potenciar la llegada de turistas, no solo por el fin de decir qué bonito es Valsequillo y llévense una imagen, sino que esa principal industria de Canarias, que es el turismo, deje dinero también directamente, no solo indirectamente con otros sectores, como puede ser el de la construcción, pues que directamente llegue el turista Valsequillo, deje dinero allí y se vaya con un buen recuerdo de nuestro municipio y todo ello envuelto en ese plan estratégico municipal que cuyo principal fin y objetivo era el desarrollar empleo en el municipio y que el Valsequillero pues no tenga que estar pasando lo mal que lo está pasando. Otro de los principales ándicos que tiene el municipio de Valsequillo, en este caso la institución municipal, es la deuda que tiene. Sí, pues era el cuarto punto precisamente que habíamos desarrollado del Partido Socialista. Nos preocupaba, ya no solo la deuda, sino el desconocimiento que tiene la población del Estado económico del municipio. ¿Por qué? Porque unos partidos lo plantean de una forma, otros partidos lo plantean de otra y lo llevamos viendo. Un partido saliente que decía que había un montante de deuda de 11 millones de euros y otro que entraba y que hacía un plan de ajustes y que llegaba a 8. Y entonces unos dicen que si al 2026 se paga la deuda, otros no hablan de cuánto tiempo se va a pagar, sino que hay un plan de ajustes. Al final la gente queda perdida totalmente en cuanto a la cuestión económica del municipio. Desde el Partido Socialista nos planteábamos un poco con temor a lo que nos íbamos a encontrar en esta situación y vimos que una de las posibles soluciones era auditar las cuentas del municipio. No auditar por desconfianza, no auditar por buscar responsables en cuanto a esa deuda, no auditar por buscar la última factura, a ver si se llegó hasta el último pago. Era más auditar para que hubiese un punto de unión y de partida en cuanto al futuro del planteamiento económico del municipio y que todos los partidos hablásemos el mismo lenguaje. Que no diese cabida a interpretaciones partidistas de si la deuda es por aquí o por allá, si la genera este o la genera el otro, sino esto es lo que hay. Esto hay que pagarlo, se ingresa tanto y se gasta tanto. Y a partir de aquí vamos a plantear entre todos políticas que generen riquezas para el municipio y que podamos por lo menos mantener los servicios que tenga, si se pueden mantener y si en algún momento no se pudieran mantener, que la gente sepa por qué no se puede mantener, pero no crear esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Vemos como en muchas ocasiones se nos dicen, no, es que esto no lo hemos hecho porque no hay dinero. Pero a su vez estás viendo que se está desarrollando por otro lado otra historia que, coño, para eso sí hay dinero. Y para esto no. Pues que se explique, que se expliquen las cosas, ¿no? Pues este dinero viene de aquí o viene de allá y se ha destinado para esto, por esto, por esto, por lo otro. Lo que no puede haber es opacidad en cuanto a la gestión municipal. Y es el siguiente, otro de los pilares que se planteaba desde el Partido Socialista, la transparencia. Hablamos de transparencia, parece que está quemada ya la palabra transparencia porque todos los partidos hablan de transparencia. Pero muy poco. Muy poco. Iba a decir ninguno, pero digo, muy poco lo llevo a cabo. Bueno, tenga en cuenta que nosotros venimos, como cualquier ciudadano que quiere participar en política, nosotros no venimos de ser ya o de ejercer un cargo político. Sabemos perfectamente lo quemada que está la sociedad en cuanto se habla de transparencia o se plantean problemas de transparencia. La verdad que nos enfadaba y nos calentaba bastante cuando hace unos meses oíamos al ayuntamiento que decía que era el quinto municipio más transparente, Valsequillo era el quinto municipio más transparente de Gran Canaria, por delante de otros municipios importantes. Y que la nota con la que obtenía esa escala era un tres con poco. Cuando la transparencia en Valsequillo hemos empezado a ver las nóminas de los concejales, que es la transparencia quizás más, bueno, sálvame de luz, como digo yo, la parte que me parece que más interesa a veces al ciudadano, el saber cuánto cobra un concejal, lo empezamos a ver en los últimos meses de mandato. Estuvimos viendo durante algunos años una sola nómina de un concejal. ¿Una sola? Una sola durante los primeros años de legislatura, nada más que vivimos una sola, y no de era mes a mes, sino de año a año. Pero ahí no queda la transparencia. La transparencia no puede quedar en saber cuánto gana o deja de ganar un concejal, o cuáles son sus bienes patrimoniales, cuándo entra y cuándo sale, que también, que sí, que es importante para que la gente sepa si alguien se ha enriquecido o no. Sí, sí, es importante, es un punto importante la transparencia. Pero hay que ir más allá, y son cosas fáciles, no hay que hacer grandes inversiones y no hay que volverse muy loco. Lo fácil que es poner una cámara, grabar un pleno, y después colgarlo en las redes sociales. Es fácil, eso no cuesta dinero. Ya tienes allí los medios de comunicación que te lo pueden hacer, simplemente coger esa grabación y colgarla íntegra, no poner la secuencia que a ti te interesa, no poner el momento en el que el momento estrella, no poner la declaración final, que también, pero hay que retransmitirlo entero, cuáles son los planteamientos políticos que hace cada partido, y al final qué es lo que se vota. Y es algo sencillo. Y a la vez que se graba en televisión, se puede grabar en radio, Valsequillo tiene una radio municipal. Que podría emitir los plenos en directo. Claro, o en directo, o poner una grabadora, que ni siquiera ya conlleva el tema de micrófono, sino poner una grabadora y después retransmitirlos en la radio municipal, que además tiene espacio suficiente como para poder retransmitirlo. La transparencia aún así tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá y tiene que ser. Desde tener unos presupuestos accesibles, desde un portal que ya tiene el Ayuntamiento, que es un portal de transparencia, unos presupuestos accesibles, un balance de gastos accesible, porque no es lo mismo saber lo que me voy a gastar o tener una previsión de lo que me voy a gastar y lo que voy a ingresar. Y después, cuando termina el mandato o el año, dar cuenta de lo que se ha hecho. Yo lo explico que cuando uno se va de viaje, sabe el dinero que se va a llevar. Y cuando llega a casa después del viaje, se va, pues me he gastado esto y me lo gasté en esto, en aquello, en aquello. O cuando uno se va a hacer la compra, dice, pues me puedo gastar hasta aquí. Y cuando llega, dice, pues mira, al final me gasté más o me gasté menos. Bueno, pero es tan importante saber cuánto te vas a gastar o cuánto vas a ingresar y al final cómo ha cerrado el año, ¿no? O cómo ha cerrado esa compra. Y eso debe ser accesible. Y debe ser fácil de entender. Porque a veces te ponen capítulo 1 o capítulo 2 y la gente no sabe ni lo que es el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Entonces hay que explicarlo. Y de una forma entendible y accesible. Y eso no es difícil. Es simplemente dedicarle tiempo y tener ganas de que esa información llegue a donde tenga que llegar. Y que después no quede solo en las redes sociales o que no quede solo en Internet. Esto hay que llevarlo a la calle porque no todo el mundo maneja un teléfono móvil o maneja un ordenador. Esto después hay que llevarlo, como mínimo una vez al año, a los ciudadanos de a pie, a todos los barrios, uno por uno, explicando cuál ha sido su gestión, cuál ha sido su balance de gestión y cuál va a ser la tendencia que se quiere marcar en el futuro. Que si esa tendencia que se quiere marcar hace un ejercicio, como hicimos nosotros en las asambleas que hicimos por los barrios, de establecer puentes y que sean los ciudadanos quienes planteen las prioridades de su barrio, mejor todavía. Y ahí estamos juntando esa transparencia con la participación ciudadana. Y aún más allá de la transparencia, los procedimientos administrativos. ¿Por qué se contrata una obra? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para contratar un determinado servicio o adjudicar una determinada obra? Y debe ser claro, debe ser claro a quiénes son las empresas que se han presentado, cuál ha sido el presupuesto con el que se ha planteado, al final cuánto ha costado, porque vemos algunas obras como tienen un presupuesto inicial y al final de la obra pues ha costado más. Y todo esto tiene que ser accesible. Ya después al ciudadano le interesará o no, pero uno tiene que tener por lo menos la conciencia tranquila para decir, miren, yo lo he hecho aquí y aquí está accesible para todo. Accesible es en cuanto vas al ayuntamiento, piden la información y se te tiene que dar. Pero tiene que ser más accesible. Por lo menos hay que romper esa barrera que hay entre ciudadanía y político. Es que si no, pues estamos evocados a que la gente siga pensando que uno entra en política para corromperse y claro, después de ver los titulares día tras día en toda España, el concejal de aquí, el consejero de allá, el presidente de no sé qué, pues la desconfianza crece día tras día, día tras día. Y hay que establecer puentes para romper esa barrera. Y los puentes que nosotros establecemos es la presencia de ustedes para que puedan expresarse libremente y especialmente a los vecinos de cada municipio. Le agradecemos que esté la presencia suya en el día de hoy. El tiempo se ha ido volando. El cual en este inicio de este mandato queremos seguir contando estos próximos cuatro años para que por parte del portavoz y el concejal electo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcequillo nos cuente a Canal 4, al programa Más que Política y especialmente a los vecinos y vecinas de Barcequillo lo que está sucediendo y cuál es el trabajo que está realizando don Víctor Navarro Delgado, concejal del Partido Socialista en Barcequillo. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estaré aquí siempre que ustedes me inviten, por supuesto. Y antes de terminar, sí me gustaría agradecer una vez más la confianza que han mostrado las 650 personas que nos han votado. toda la gente que nos ha arropado estos últimos meses en la campaña electoral, todo el equipo que se ha volcado en que todo esto fuese una realidad y que al final cuando uno trabaja y lo hace con ilusión y con ganas obtiene resultados como se ha demostrado. Tenemos que seguir trabajando en esta línea y tenemos que seguir ilusionando a todo el municipio de Barcequillo para que al final ese cambio que planteamos sea una realidad. Lo dicho. Un placer, don Víctor, tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a unos minutos de publicidad. En la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.